No me puede sacar de ese edificio, ni impedir que yo entre, ni decir que yo soy extraño. No es correcto eso. Si yo le ayudo a usted a una boda, usted luego no me puede, ¿verdad?, dejar de invitar a su casa. Si yo le ayudo a usted a llegar al palacio, usted no me puede tratar a mí como un extraño. Este es el gobierno en que ha habido menos trauma porque no se ha cancelado a nadie. Sí, pero ojalá. Pero un general cuando libra una batalla y la gana, entonces despide sus tropas y se va con las tropas del general derrotado. Pero bueno, pero ¿y cuántas rarezas? ¿Cuántos inventos raros que no son parte de la mente de la humanidad? Oh, pero es que usted está creando patentes de invención superando a Einstein. No, no, eso no es así. Y todo eso lo vamos a criticar. ¿Por qué? Porque aspiramos que este esfuerzo que se hizo no sea solo por cuatro años. Porque volvería entonces esa corporación político-financiera mafiosa del PLD, primero de Lionel, luego de Danilo, vendrán con patentes de corso a creer que el pueblo entonces los ha reclamado a ellos a que regresen. Hay que decir todo lo malo y todos los olvidos, los abusos y los disparates, de señalarlos uno por uno. Para que este ensayo democrático, que no va de todo mal, de muchas cosas va bien, porque ese empieza, ese inicio de los juicios, ese inicio de la rendición de cuenta en tribunales, eso está bien. Eso de caerle atrás a los funcionarios para que no roben, porque se hartan la boca de criticar a los que están robando, pero ellos quieren robar también. Eso de celebrar licitaciones espurias, raras, como unas que se han hecho también. Y eso de castigar a Kimberly, castigar a Faña y a todo, y entonces porque hay un ministro de la presidencia que hay que investigarlo, decir que no y que eso se le eche tierra, eso tampoco puede callarse. A esa gente tienen que darles el mismo trato, porque es que los de abajo son más y no son tontos, y con las redes ahora son tan poderosos como el más poderoso de los poderosos. Aquellos tienen mucho dinero, pero en las redes desbaratan a cualquiera. Y cuando los desbaratan, los desbaratan, y las redes sacan gobierno también. Entonces vamos a ponernos claros. Yo no soy ningún, yo sé lo que estoy haciendo, y lo que estoy haciendo ahora lo predije. Yo pedí una reunión cuando íbamos a formar el PRM, entre los altos dirigentes que los tienen que recordar todos porque estuvieron allí, con nosotros. Y ustedes saben en la casa de quien se hizo esa reunión de compromiso para fundar el PRM. En la casa, en la biblioteca de quien hoy es presidente de la República, del compañero Luis, yo quiero esa reunión en mi casa, en su oficina, en su biblioteca la hicimos. Y yo dije ahí, yo voy a ser incómodo, porque yo en el gobierno de don Antonio tuve que crear programas de televisión para explicar lo que se había hecho bien, y entonces explicar una serie de acusaciones de robos y bandolerías que se hicieron. Y luego cuando Salvador tuve que hacer lo mismo, y luego cuando Hipólito tuve que hacer lo mismo, yo siempre explicando eso, yo no tengo que ser quien explique lo que todo el mundo o alguien o algunos hayan hecho mal. Eso no, no quiero ese papel. Me voy a imponer el papel, y óiganlo bien, de señalar si llegamos al poder todo lo que se haga mal hecho. Y en eso estoy, porque me gusta ser rectilíneo. Entonces hoy hemos escogido para hacer un programa, una contribución al análisis del país. El país tiene desde 1973 en problemas, en crisis, en déficit, en pérdidas al distribuir la electricidad, cuando Balaguer venían tunantes y estafadores a ofrecerle al Estado la instalación de plantas a gas, a gasoil, cualquier tipo de planta, montada en barcaza, montada en todo, aprovechando la desesperación del gobierno, porque como no cumplía con la planificación, entonces tenía que echar mano a la improvisación. Y vino una Hidroquebec aquí, que no instaló ni la planta siquiera, y hizo toda suerte de estafa. Una Smith & Embron, una, bueno, de todo, a unos hasta se le olvidan los nombres. Y se dieron concesiones para instalar plantas que, aún apagada, el país tenía que pagar sobre 3, 4, 5 millones de dólares por mes. Y siempre ofreciendo que vamos a resolver, vino Marcelo Jorge, uno de los hombres mentalmente mejor estructurado, cuya gestión coincidió con la nuestra como secretario técnico, y nos hermanamos, y ese Marcelo Jorge sí que hizo una obra encomiable. hizo un plan de expansión de 1.200 megas, que para entonces era algo impresionante, redujo los apagones en base a rehabilitación y mantenimiento esmerado, y redujo los apagones a dos horas o menos. Marcelo Jorge dejó ese plan de expansión con el financiamiento, solo faltaba que se fueran aprobados por el nuevo gobierno y ratificados en el Congreso. Y vino el doctor Balaguer y echó para atrás todo eso, y puso al país de rodillas para 1990-89, la gente se estaba yendo del país aterrorizados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!